Bienvenidos una vez más a la sección Lo Más VIP, de su programa favorito de todas las tardes Zulia por dentro, ya saben que pueden contactarme a través de mis redes sociales como arroba kelly molero y la de la sección arroba lo más VIP, hoy quiero agradecer a mi amiga Diana Perozo que me viste, la van a encontrar como arroba dianyscollection en Instagram y bueno ella luce, ella hace cositas como esta que está bellísima, en realidad gracias Diany porque siempre luzco casi que punta en blanco, gracias a ti mi reina, un beso y bueno hoy vamos a estar hablando señores de un maravino que todos le tenemos tanto afecto porque es que se lo ha ganado con su trabajo y el cariño que nos ha transmitido, no solamente por su personalidad sino que a través de la pantalla como sabe señores Daniel Sarkos entrar a los corazones de los Zulianos. Entonces vamos a empezar hablando de Daniel, Daniel nace el 26 de septiembre, el 29 de septiembre de 1967 así que Dani tiene 49 años, es nacido en Caracas pero en realidad su infancia la tuvo acá en Maracaibo, estudió comunicación social, vaya la carrera más hermosa del mundo, es actor, presentador, monologuista y también encantante. Como sabemos Daniel Sarkos, ese chico travieso, tuvo tres matrimonios entre ellos, el primero fue con Esther Troconis, recordemos que Esther Troconis, bueno no encontramos mucho material de ella pero Esther Troconis fue su primera esposa, la segunda esposa fue Chiquinquira Delgado como ya sabemos que también es modelo, es una ex Miss Venezuela, él estuvo casado con Chiquinquira desde el 2004 hasta el 2010 y también actualmente tiene su novia Carol Zabaleta, que bueno está con ella ya desde el, no, 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 Carol Zabaleta no, está con Alessandra, está con Alessandra Villegas, allí la vemos desde el 2012 hasta la actualidad todavía sigue con ella, podemos ver que Alessandra es una chica hermosísima pero por qué no hablar también de la familia de Daniel Sarkos, sus dos hijas, sus maravillosas hijas, allí vemos la mayor María Victoria de 23 años, Carlota Valentina de 7 años y en la parte izquierda vemos a Daniel con una pequeña en brazos, esa es su nieta, ella es hija de María Victoria, bueno él tiene fotos más que todo con su hija pequeña Carlota Valentina que es la hija producto del matrimonio con Chiquinquira Delgado y bueno ahora hablemos de su carrera artística porque Daniel Sarkos, como todos sabemos empezó en Venevisión, aunque al principio hubo una polémica en la situación porque él comenzó el 27 de diciembre del 2009 porque Daniel Sarkos anteriormente trabajaba con Venezolana de Televisión, luego él se va a trabajar en Venevisión como tal que le hace el llamado Joaquín Riviera, pero hay una controversia y Venezolana de Televisión inicia un problema judicial porque él lo estuvo enfrentando, eso fue un caso también que en aquel entonces sonó mucho porque a Daniel Sarkos le pusieron o le hicieron una demanda por incumplimiento de contrato con Venezolana de Televisión, ya luego que él terminara su contrato con Venezolana de Televisión es que él entra a Venevisión, como sabemos Daniel Sarkos estuvo en la guerra de los sexos con Viviana Gibelli, que Daniel Sarkos estuvo hasta hace poco en Venevisión y aquí le vamos a contar por qué, porque Daniel Sarkos firma con Gama TV, que eso es en República Dominicana y también estuvo en Ecuador, al momento que Daniel Sarkos sale de Venevisión, que bueno él estuvo bastante tiempo allí, en la guerra de los sexos quedó por él Winston Vallenilla siendo el compañero de la que era su compañera de la guerra de los sexos, Viviana Gibelli también ex Miss Venezuela, también estuvo en Super Sábado Sensacional y el momento que él sale, entra en su sesión de Daniel Leonardo Villalobos, otro maracuchito que todos queremos muchísimo y en el Miss Venezuela, bueno, también él tuvo la participación como sabemos en el Miss Venezuela han pasado diferentes personajes, bueno, actualmente está Henry Silva, que está también con nosotros Daniel Sarkos, también señores se dedica al teatro, Daniel Sarkos, que por cierto, él ha hecho ya dos obras de teatro, que la primera se llamó su primera edición, Mi vida no es sensacional y luego su segunda edición, Mi vida ya no es tan sensacional, como que al principio se dio cuenta de que sí era sensacional, ahora está con también Alba Robertsi y Elba Escobar en una obra de teatro, se llama Relatos Borrachos, eso está actualmente en Los Ángeles, si no me equivoco, y bueno, sabemos que Daniel Sarkos está actualmente en Telemundo en el programa Un Nuevo Día, con la participación de personajes internacionales, bueno, muy reconocidos Daniel, vaya como te has posicionado, San Maracucho, que sin duda alguna nos da mucho orgullo, también la voz de la orquídea, porque quién nos recuerda a Daniel Sarkos siendo esa voz de la orquídea que cada vez que llegaba a la Plaza de Toros, con sus lágrimas en los ojos decía, buenas tardes Maracaibo, bueno, esperamos que algún día volverte a tener acá, porque hasta hace poco tu bien estuviste en la ciudad, y ya sabes que si quieres saber más de la vida de Daniel Sarkos, entra en la cuenta de Instagram de la sección arroba lo más VIP, allí vas a encontrar los detalles, fotos con Viviana, fotos con Sikinkira Delgado, eso es tu al pareja, todo lo vas a saber allí de Daniel Sarkos, gracias a mi amiga Diana Perozo, que me viste el día de hoy, Dianis Collection, es excelente, lo hace a tu gusto, a tu manera, como tú lo quieras, tú escoges la tela y no importa la talla que tengas, porque Dianis viste también para ti, esto fue lo más VIP, un besito, los quiero muchísimo.